Veo a una persona en la puerta de mi casa con un arma en la mano diciendo me quisieron secuestrar. Me quisieron secuestrar y disparé. Fue lo primero que contó a los vecinos que salieron a la calle tras escuchar los disparos. Cuando sale de Setia, el auto del Toyota Blanco se pone para taparle el paso. A él lo amenaza con un arma, lo obliga a bajar y se defiende, el abogado de Setia se defiende. Y le escuché en el momento que se lo quisieron llevar, él se defendió con el arma para no ir. Uno se escapó, le disparó al que estaba en el auto de él, en su propio auto, en el volante. El otro se llegó a escapar por Irigoyen. Anoche, Aníbal Mariano Lauri salía con su auto importado del sindicato de empleados textiles en Vicente López. Otro vehículo le cruzó el paso y comenzó así, una pesadilla para este abogado de 43 años. Le pidieron la plata, el celular, los relojes, le dio todo y le dice la llave del auto te doy. Bueno, váyanse, no me quieren. No, 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 vamos con vos. Quisieron meter adentro del auto como era un BMW de dos puertas. El que estaba en el conductor no lo pudo hacer entrar, entonces le dijeron matalo. Ante la amenaza y ya con el delincuente al volante, el abogado no lo pensó. Lo que hace el abogado es sacar de la guantera de la puerta del auto un arma y le dispara. El hombre murió en el acto mientras su cómplice huía a pie. Yo desde mi casa que vivo acá a la vuelta se escuchó un estruendo, yo pensé que habían chocado. Aparentemente se disputaban a ver quién le iba a disparar al señor y el señor estaba armado y le pegó un tiro. Escuchaste a esto en boca del abogado, digamos, explicando un poco la situación. De la policía, sí. Querían secuestrar aparentemente, sí, sí. Un tercer asaltante que había quedado de campana y tenía a una mujer que estaba en otro auto, también logró fugarse después de un tiroteo con la víctima. Nos encontramos con el auto abierto, encendido, el tipo metido adentro del auto con un disparo en el pecho y el abogado al lado, muy nervioso, contándonos la situación. El testimonio de los vecinos fue ratificado esta mañana por el propio abogado que prestó declaración ante el fiscal de Vicente López, Martín Gómez, quien no adoptó ningún temperamento con el abogado, ya que de acuerdo a las primeras investigaciones, todo indica que se trató de un caso de legítima defensa. ¡Suscríbete al canal!